Cada objeto que desaparece tras el horizonte termina debajo de la curvatura terrestre. Eso es lo que dice la ciencia convencional por boca de papá, al niño que por primera vez se acerca a la orilla del mar. Pero eso no es verdad. Con un zoom óptico, la figura desaparecida tras el horizonte vuelve a aparecer. Lo que pasa es que la desaparición no es simplemente resultado de la línea curva, sino de que nuestro ojo está limitado a causa del punto de fuga de la perspectiva, a partir del cual un objeto se va progresivamente desvaneciendo en nuestro horizonte visual. Si la curvatura de la Tierra fuera, como nos dicen, de 8 pulgadas por milla multiplicado por el cuadrado de la distancia, con esta tabla podríamos calcular la extensión de la curvatura por cada distancia recorrida. Por ejemplo, una distancia de 190 kilómetros tendría que llevar a una curvatura de 2,8 kilómetros. Pero si fuera así, ¿cómo sería posible ver desde Ventimiglia en Montecinto, en Córcega, alto 2.700 metros? El punto de observación se encuentra a nivel del mar, y la distancia entre esta plaza de Ventimiglia y la punta del Montecinto es precisamente de 190 kilómetros. Si la Tierra fuera curva, nosotros podríamos distinguir solamente tierras más altas de 2,8 kilómetros. Al contrario, podemos ver todo el perfil de Córcega, desde la cima hasta la costa. Inexplicable según el modelo esférico. Y de experimentos como este, la web está llena. ¿Cómo se explica esta vista? Antes de acusar a los investigadores de hacer distracción masiva, hay que solucionar este problema. Las líneas de nuestra perspectiva se cruzan precisamente en el punto de fuga, formando un triángulo que contiene todo el panorama visible para nosotros. Nosotros no vemos de esa manera. Si no así. Más allá de nuestro horizonte visual, cada cuerpo desaparece, así como hace el Sol. Como hacen estos edificios que irán haciéndose cada vez más pequeños, y hundidos cuanto más se alejarán de nuestro horizonte prospectivo, pero no porque la Tierra se redonda. Si el hundimiento de los edificios fuera causado por la curvatura terrestre, no deberíamos verlos rectos, sino inclinados. Así. Pero así no es. De hecho, no hay ninguna curvatura. No es observable. No se puede contemplar en el mundo real.